Esto es el corte informativo UTV Sonora de Uniradionoticias.com con Denise Robles. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a UTV Sonora. Mi nombre es Denise Robles y estas son las entrevistas de los noticieros matutinos de Grupo Uniradio. Joel Salas, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información, esta mañana con Carmen Aristegui a través de la Zeta 93, platicó sobre la resolución de la Secretaría de Gobernación donde tiene que entregar un listado de las instituciones para acceder al programa Plataforma México. Gobernación mandó información parcial, un vínculo para que ahí se pudiese conectar y ver todos los registros y no estaba habilitado y otra información que mandó no era completa. Hicimos la propuesta del proyecto diciendo que se tenía que revocar esa respuesta e instruirle a Gobernación a que entregara toda la información. Tú ya muy bien lo señalabas, Auditoría Superior en la Cuenta Pública 2011 hizo una serie de observaciones a distintos municipios para decir que el dinero que estaba destinado para que se conectaran y tuvieran la posibilidad de conectarse a Plataforma México lo destinaron a otras cosas. En Uniradio Noticias de la Mañana con Gloria Elvira Viebrich, a través de la invasora, el activista Omar Valderrama, conocido como Tato NK de la Fundación Amor y Convicción, señaló que actualmente los jovencitos que se drogan son vistos como héroes por sus compañeros, lo cual dijo no debe ser. Señaló que los padres juegan un papel muy importante en la prevención de adicciones. Mientras un padre de familia tenga una sustancia tan fuerte como es el alcohol dentro de su refrigerador, pues está abriendo puertas a que el joven vea que es normal el uso de sustancias que porque son legales no quiere decir que no afectan al sistema nervioso y no producen adicción. Entonces el joven poco a poco fue relacionándose de una manera natural con las drogas. Si usted que me está escuchando y es un padre de familia y usted acostumbra a tener alcohol en su casa, tiene drogas en su casa, nada más que es con licencia. En Proyecto Puente por Estéreo 100 con Luis Alberto Medina, el abogado Odrasir Espinosa señaló que por ley las personas que ejercen un culto no podrán ser votadas para puestos de elección popular, a menos que se separen del cargo cinco años antes de la elección. Lo anterior, luego de la polémica de un sacerdote que busca la alcaldía por agua prieta en representación del pan. No podrán ser votados para puestos de elección popular ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años en el primero de los casos y en tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la situación del cargo respectivo. Por lo que toca los demás cargos, bastará de seis meses. Después dice, tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de un candidato, partido o asociación política alguna. La separación, Eva, de los ministros de culto deberá comunicarse por la asociación religiosa o por los ministros separados a la Secretaría de Gobernación dentro de los 30 días siguientes a la de su fecha. En caso de la renuncia del ministro, podrá acreditarla demostrando que el documento en que conste es recibido por un representante legal de la asociación religiosa respectiva. En pocas palabras, bueno, y dice, para efecto de este artículo, la separación de renuncia del ministro, o sea, para empezar a contar los tiempos, contará a partir de la notificación hecha a la Secretaría de Gobernación. Hasta aquí el resumen de las entrevistas destacadas de los noticieros matutinos. Recuerda que podrá consultarlas en uniradionoticias.com Esto fue el corte informativo UTV Sonora de uniradionoticias.com con Denise Robles.